No hay condiciones, y ya lo hemos expresado de maneras reiteradas, que las condiciones no están dadas en la República Dominicana para inicio del año escolar. Y así lo confirma la publicación que hiciera en el día de ayer el nuevo ministro de Educación, Roberto Fulcar, donde él expresaba que van a escuchar organismos nacionales e internacionales que quieren involucrarse en el tema o en las posibilidades que se pudieran dar para inicio del próximo año escolar. Nosotros entendemos, y haciendo uso de la lógica, que el Ministerio de Educación debe enfocarse en montar y preparar la logística para iniciar el próximo año escolar en el mes de enero, ya que así pudieran hacer una investigación honesta y responsable, y determinar entonces qué hacer en las zonas vulnerables del país y dotar a los estudiantes de los recursos básicos para poder iniciar la docencia de manera virtual, ya que el Ministerio de Educación no cuenta ni siquiera con una plataforma donde los estudiantes, tanto los estudiantes como los profesores, madres y tutores, puedan acceder a la misma y darle seguimiento a los hijos, a los estudiantes. Esa es la realidad y entendiendo esa parte es que nosotros aspiramos a que el Ministerio de Educación pueda prepararse en lo que resta del año y montar el próximo año escolar para iniciar en el mes de enero. La realidad es más rica que la imaginación y haciendo uso de la misma nosotros entendemos esa parte, que lo correcto y lo más razonable y lógico sería iniciar en el mes de enero y que el Ministerio, claro, no iniciar, decir de iniciar el año escolar, sino que el Ministerio se tome estos meses para montar una plataforma, para dotar de dispositivos tecnológicos, sean tablets o lacto, a los estudiantes y a los profesores, de dotar de internet a los estudiantes y a los profesores, o abrir una red de internet gratuita en todo el país, y también capacitar a los profesores para la docencia virtual, porque no tenemos la experiencia, los docentes no han tenido la experiencia de iniciar un año escolar virtual, por lo que esto requiere de capacitación y formación para los docentes, que estamos a tiempo para montar todo este escenario y dar inicio entonces a la docencia de manera correcta en el mes de enero y la misma, pues que sea virtual.